Bueno, comenzó Jaina a moler. ¿Qué dice mi gente? Vamos al mambo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo sí tengo problemas, porque ahora hay que cocinarle a todo el mundo sus comidas preferidas. Señores, llegó Luis inmediatamente compartiendo el video. Señores, Luis, a esperarte la más rápida. De una vez, vamos al mambo. Así mismo. Llegó Ana. Elías Perdomo desde Boston. La gente de Noruega activa de una vez. Hola, Carmen Virginia. ¿Cómo tú estás? Vamos a ponernos la pila, que hoy voy a enseñar trucos muy fuertes de la cocina. El que se perdió está de hoy. Así que compartan rápido. Giancarlo Alvarado. ¿Cómo tú estás? Griseldi Valdés. Vamos, todo el mundo compartiendo el video para que llegue todo el mundo al mismo tiempo. Sara Perdomo. Elías Perdomo y Sara Perdomo. Los dos en sintonía. Van a estar el día de hoy. Grata receta. Johanny Martínez. Alex Rosa. Gracias, gracias. Vamos todos a compartir los rápidos videos, porque necesito que lleguen todo el mismo tiempo que lleguen, porque no voy a estar repitiendo, que en estos días me dieron un boche ahí una de las mujeres mías. Ya ustedes saben. José. ¿Cómo tú estás, José? Llegó José también. Vamos a compartirlo. Carmen Virginia ya lo compartió. ¿Tienes hambre, Sara? Sara, si tú no estuvieses tan lejos, cárdenme que tú comieras. Ey, José Luis el exclusivo. La gente dura. Directamente de la ciudad de Puerto Plata. José Luis el exclusivo. A Polonia que se ponga a imitar a un hombre serio como tú. Pedacito de cielo llegó. Está pendiente de temprano. ¿Qué es, Gutiérrez? ¿Cómo tú estás? Yo tengo problemas ya, porque esta mañana estaba ahí. Llegó Nefertiti, Damaris, ¿cómo tú estás? Y me dicen, ¿cuál es el show tuyo? Que tú tienes que comprar unas cosas rápido. Le digo yo que tengo muchísimas mujeres. Tengo pilas de mujeres que me están esperando en Facebook. Y ella, ¿cómo? Y ella ya lo sabe. Edgardo Leibold, mi primo desde Suiza, en sintonía con Sabor y Cocina. Yulisa del Caribe, buenos días. Activo exactamente del Bronx. Tiene que participar la gente del Bronx. Madeline Pelaje, Altamesa Eventos. Ya ustedes saben, cualquier evento que ustedes sean, ahí están sus datos. En Facebook, Madeline Pelaje, Altamesa Eventos. Anabel Sánchez, hola, ¿cómo tú estás, Cris? Con hambre. Saludos desde Suiza, dice mi primo, Edgardo Leibold Camarena, desde Suiza, El Cuervo, exactamente, Sara, ahí está El Cuervo. Llegando del trabajo, activamos, todos activamos, vamos a compartirlo, cada quien en su muro. Tienen que compartirlo ahora mismo, porque así la receta se desenvuelve y le llega a todo el mundo rápido las notificaciones. Hoy, tenemos unas canasticas de mofongo, rellenas de carne de res, con un gratinado de queso mozzarella. Ingredientes, plátano, plátano que no son dominicanos, plátano de Ecuador, Kiko, Kiko Skecher, de la ciudad de Puerto Plata, también apoyando sabor y cocina con el Chef Lenin, muy pronto por Telemicro Internacional y Digital 15, todos los domingos, de 8 a 9 de la noche, primer programa en la historia de Estados Unidos, que será de esta manera, regalándole cena a la gente, compra, le regalemos electrónicos también, que una licuadora, que hay cosas modernas que va a utilizar. Alexandra Ramírez, de Durán, también desde Puerto Plata, exactamente, en apoyo, ya lo sabe, Gardo desde allá, desde Suiza, apoyando a su primo, el Chevlen y Martínez, aquí en la ciudad de Nueva York, metiendo mano, y no en la candela, porque si me quemo, ¿quién va a mantener eso? 8 carajitos, 9, ¿quién me va a ayudar a mantenerlo? ¿Quién me va a ayudar? A Neurdi, dime a ver, ¿qué es lo que es? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál de esas mujeres que están ahí, me ayuda a crear estos 9 muchachos? Ustedes me avisan, y yo meto la mano ahí. Salud. Aquí es de tarde ya. Aquí es de tarde. Hoy el agua de limón no va. Hoy, estamos en otra cosa. ¿Cuántos niños? 9, 9 niños. Hola Yamilka, ¿cómo tú estás? Yamilka compartiendo de una vez, Yulisa del Caribe, vamos compartiendo el video de una vez, para que esto se mueva. Ya son 9, exacto. Mónica Alonso, Mónica Alonso, mi pana Mónica, está ahí también en sintonía. Vamos a ir poniendo por aquí. Miren, tengo carne, un trozo de carne. Claro, no se utiliza toda, porque esto se corta. Acaba de llegar César Coen, el hijo de Doña Beba, Plácido Severino también, Hazard desde Puerto Rico. Saludo a Doña Beba, a mi pana, la que jugábamos los numeritos ya de la lotería, en la calle, desde Bávaro, está desde Bávaro, César Coen, cariñosamente el cookie. Y también acaba de entrar aquí en este chat, señores, cariñosamente, Toringo, Tony Santana desde Houston, desde Dallas, perdón, Dallas es Tony. Saludo a su esposa Katia, a sus hijos David, Keiliana también, a Dachín, Jiménez también, Tony Santana desde allá, apoyando este sistema, lo que es sabor, y cocina con el Chevlenis directamente en la ciudad de Nueva York. Ya ustedes vieron ingredientes, tenemos carne, plátano, desde Dallas, exactamente, Tony Santana de la ciudad de Dallas, Toningo, compañero, incansable del Chevlenis Martínez, ese caballero y yo, sí comimos carne, carajo, plátano, tengo unas vainitas, un ajimorrón, estos ajimorrones son unos pequeños que hay, tengo ajo, y tengo tomate. Como ustedes ven, la mayoría de las cosas que cocino son saborizadas, no utilizamos esas sazones fuertes. Anabel, otro queso, puedo usar mazarela. A los de Santo Domingo van a recibir premios. Llegó Madeline, Madeline Félix, claro, mi amiga Madeline Félix, saludo para su esposo Huáscar. Nosotros hicimos unos tacos en tu casa, te recuerdas, como en el año 1998, 99, por ahí, hicimos unos tacos allá. Saludos a todo el mundo, señores, vamos a compartir el video inmediatamente, todo lo que está... compartir Mónica, compartir el video en todos sus muros, para que así toda la persona vaya viendo la receta. Hoy, voy a enseñar un truco. Perdón. Este esprimidor, muchas personas, Ivania García, se escucha muy mal, lo que pasa es que me están llamando, Ivania, no puedo hacer nada. Si intento estar tumbando la llamada, puedo dañar la grabación, y ahí se arma el lío. Mami, dile a Melanie que no me llame el celular. Me van a dañar la grabación. Ya lo compadre. Llegó Robert Cohen, cariñosamente el cacho, de la calle 6 de Alma Rosa, activo. Vamos a enseñar el truco allá, el otro hijo de Doña Beba. El otro hijo de Doña Beba, no sabemos cómo Doña Beba parió a estos muchachos, con este casco tan grande, pero los parió. Mi hermano Robert Cohen, cariñosamente el cacho, de la calle 6 de Alma Rosa, donde vivía un servidor allá en Alma Rosa, porque en los últimos tiempos estaban en Arroyondo, y decían, ah, no, tú eres de Arroyondo, no. Alma Rosa y Puerto Plata. Puerto Plata. Todo bien, cacho, todo bien, cacho. Voy a enseñar un truco. Este exprimidor que está aquí, dirán, ¿para qué lo tiene? ¿Para qué lo tiene? Vamos a ponerlo ahí. Para que ustedes vean este truco, para hacer las canastas de mofongo, vamos a utilizar este papel, el papel film o wrap paper, y vamos a hacer lo siguiente. Esta va a ser la medida de nuestras canasticas de mofongo. Acaba de entrar en este, ya nada más y nada menos, que Ruth Graffi estudia. Ahora mismo, el coproductor de este programa, Sabor y Cocina con el Chef Lenny, muy pronto, por Telemicro Internacional y Digital 15. Romero y yo, acaba de llegar también, y decirle, vello desde Atlanta, tenemos Suiza, Norega, Atlanta, decirle, comparto de grabar en tu muro, Oscar, Rudy, de Ruth Graffi Studios, coproductor de este programa, que va a salir ya por televisión. Edward Binet, famoso chef de Walt Disney, uno de los chefs más grandes de Puerto Plata, colega, hermano mío, Edward Binet, ya ustedes saben, el verdugo de Walt Disney, cuando se han hablado de eso, ya ustedes saben. Susana Sanchez, mi amor, ¿cómo tú estás? Isaura Roja, todo el mundo, pónganse a compartirlo inmediatamente. Saludos a todos, dice, mi coproductor, Ruth Graffi Studios, Oscar R. Aquino, cariñosamente, Rudy, Griselda Valenzuela. Señores, vamos a compartirlo, el video es la única forma de que esto se mueve más rápido. Mariel Almonte, esa es de pequeñita, esa Mariel Almonte, es de sangre, esa es de pequeñita, allá de Puerto Plata, cuando estudiábamos el Colegio San Felipe. Miren lo que vamos a hacer. Señores, no están compartiendo el video en sus muros, compártan, eso no hace nada. Vamos, roben. Que le quite la vibración. No, ya fue cuando me llamaron. Ahí acaba de entrar también en el chat, en mi esposa, que no es celosa, porque ella sabe que yo tengo toda esta mujer en Facebook y ella no se pone celosa. Diana Lazara, acaba de entrar, la dueña de estos pantalones. Yo no me gobierno, hay que decirlo duro, no me gobierno. Mi amor, estas son amigas mías. Déjame ver, Grisleni Valenzuela, la hermana de Nelson. Oh, ¿cómo tú estás? No te quilles, que estas mujeres son amigas. Mira lo que vamos a hacer con esto. Vamos a darle, miren, la vuelta y ya que agarramos para darle la forma con lo que vamos a hacer la canasta de mofongo con el exprimidor de limón. está vibrando cuando me llaman solamente, Rudy, que me estaban llamando ahora otra vez, fueron tres veces que llamaron, pero llamando un mensaje que no. Miren esto, esta es la forma de usted tomar el exprimidor. Robert Cohen ya compartió. Señores, vamos a seguir compartiendo el video en sus muros, compartiéndolo todo el mundo. Miren aquí, esto es lo que quería hacer. Rosa de la Cruz, saludo para Diana, saludo a Diana. Esto es lo que quería hacer ya, ya con esto tengo la forma de mi canasta aquí. Ustedes se van a dar cuenta cómo viene el asunto y esto está terminado. Vamos a ir pelando el plátano. Momentico, salud. Jonathan Álvarez. Claro, para la gente que no tiene muchas cosas en la cocina, esto es una buena opción para usted hacer esos canasticas. La ventaja de esta canastica, Edison de la Cruz de Colombia, un saludo a Colombia, señores, la gente de Colombia activa, Argentina también está activa, ahora mismo tenemos Suiza, Noruega, Argentina, Puerto Rico, la mayoría de los estados. Señores, yo no soy famoso, pero tengo muchos amigos que me apoyan. Miren cómo está todo el mundo ahí y de eso se trata. Mi programa de televisión, por eso lo estamos dedicando a eso. Johnny González, mi primo, mi primo, un chambre de guandules, para Semana Santa, ese viene, ese viene. Griseldi Valdés, también desde Colombia, hola parce, Carmen Virginia de Alemania, el estado de Brooklyn, el boro número 3, también está en sintonía con mi coproductor, O.K.R. Aquino, cualquier cosa que ustedes quieran hacer a nivel de publicidad, ese es el maestro, ya lo saben, de Barcelona, España, también, wow, aquí hay mucha gente, O.Dulio Luna, el maestro de la fotografía acuática, ustedes ven esas revistas de surfing, todas esas fotos, O.Dulio Luna de Puerto Plata, mi hermano, tú me debes a mí unos baggy, tienes que traérmelo, tienes que venir aquí, vamos todos compartiendo, Griseldo Zuna, gracias, ya ustedes saben, Sabor y Cocina estará transmitiendo todos los domingos de 8 a 9 de la noche por Telemicro Internacional y Digital 15 por el programa Formalmente Informal con Ramón Pastrano, todo el mundo pendiente, llegó Gillian, Francis Yuray, hola, ¿cómo estás? Francis, llegó Gillian, aquí no hay arroz, Gillian, por favor, Marcelis Vido, también llegó, Griselda Arita de Almarrosa, miren aquí, ya hicimos esta parte, Raday González, ¿cómo estás? llegó, ahí que llegó Marcelis Vido, ya lo iba a decir más adelante, pero lo voy a hacer ahora, nada menos, vamos a decir el especial que tenemos, que ando muy florecido, de verdad que hablé con Ricky Martin temprano hoy, me dijo, Elenin, necesitamos del club de los hombres mamita, que es lo más cercano a gay que hay, que te pongas algo florecido, bueno señores, Vido Rentacal, por aquí tengo la afirm, Vido Rentacal, es la Rencar, que le resuelve los problemas a las personas, a los que vivimos en Estados Unidos, más todavía, porque usted tiene un miedo, que el familiar lo vaya a buscar al aeropuerto, mandamos un chofer, a buscarlo al aeropuerto, lo lleva a su casa, usted despacha el chofer y se queda con el vehículo, usted se queda la opción de un chofer, también se lo buscamos, para que usted cuando vaya, lo tenga que tomar y manejar, el que trabaja en Estados Unidos, y se gana sus chelitos, puede pagarse un chofercito allá, el equivalente viene siendo como 15 dólares diario, tiene una persona que le maneje a usted y a su familia, mientras usted se toma un trago, él maneja y él lo toma, los teléfonos, vamos a decirlo, que lo tengo por aquí, 829-459-7421, y en Estados Unidos, 413-735-3688, Vido Rentacal, y si usted dice, miren este código, Chevlenin 1310, Chevlenin 1310, usted tiene un 10% de descuento, y aparte de eso, le regalamos un día gratis, tenemos jipetas, carros, de todo, las personas ya ustedes saben, Vido Rentacal, a la hora de usted viajar, lo recogemos en el aeropuerto, y usted no tiene que coger lucha, Vido Rentacal, ya ustedes saben, la renta que usted debe de usar, Vido Rentacal, todo el mundo compartiendo, ya están activos, me dice mi coproductor, que están activos, todas las redes sociales, de sabor y cocina, busquen en todos los lados, en Instagram, y aquí en Facebook, sabor y cocina, con el Chef Lenin, busquenlo ahí, envíen sus videos, como les dije, envíen su video, tome su celular, y dice, hola, mi nombre es Lenin, y quiero que el Chef Lenin, venga a mi casa, somos, vivimos aquí cuatro personas, y somos locos, con un locro de longaniza, yo voy a su casa, para la familia entera, locro de longaniza, más premios, más compras, salud, salud, vamos a continuar señores, ya dijimos los ingredientes, para esta receta, tenemos la carne, tenemos la carne, la carne puede ser de su preferencia, porque ahorita me pregunta, mira que si o que, plátano, para las mujeres, que no saben perder un plátano, aquí vamos, palpazo, cuchillo, plátano, espacio, corte, uno, mi prima, ese es mi prima, Patricia Plácido, parece que si, locro de longaniza, claro, esa reencare, esta es la capital, esa capital, por eso le di los números, usted tiene los números, 829-459-7421, y también, para Estados Unidos, 413-735-3688, el código es, Chef Lenin 1310, para que usted se gane su porciento, su descuento, plátano, aquí viene, el concurso, va a llegar a Santo Domingo, de no por lo menos, que empiece el programa, para nosotros, recaudar unos chelitos, hay que decirle también, quien tiene un familiar, que sea dueño de un supermercado, en Nueva York, el que tenga, que sea dueño de un supermercado, que tenga suficiente espacio, se va a salvar conmigo, porque quiero hacer, un programa semanal, desde un supermercado, para que todo el mundo, coja para allá a comprar, y vamos a rifar, y mismo vamos a hacer rifa, pónganse las pilas, que tengo un familiar, con un supermercado, que tenga buen espacio, aquí en la ciudad de Nueva York, pelamos el plátano, una rayita, simple, que entre la punta del cuchillo, miren lo rápido, que se pela un plátano, en minutos, y ya, por el mismo sitio, que usted sacó, ahí, el cuchillo, vuelve la punta, tú llegas por Puerto Plata, bueno, podemos llamar, vamos a ver que se hace contigo, Denise Valdés, mi prima, Sara, tiene una clienta allá, para la renta, Sara, ya ustedes saben, Bidó Rentacar, a las personas también, que quieran anunciarse, no solamente por aquí, por las redes, solamente ponerse en contacto, conmigo privado, para el programa de televisión, tenemos todas las tarifas, para las personas, que quieran anunciarse, la rueda del sabor, la ruleta del sabor, como tú estás, mi prima, Denise Valdés, acá va a entrar, la ruleta del sabor, se estará haciendo, en ese supermercado, la ventaja de ese supermercado, de cuando se anuncie, que el Chef Lennin, estará todos los jueves, vamos a poner, en ese supermercado, morcilla, vamos a hacer morcilla, Madeline, vamos a verlo, y ya lo llegó, George Rosario, a que tiene un supermercado, en el Bronx, vamos a averiguar, todo eso, porque ellos van a tener, una ventaja tan grande, cámaras, grabaciones, la gente van a ir, para participar en el programa, y van a consumir, en su supermercado, o sea, que el negocio de su vida, el que tenga un supermercado, le llegó conmigo, así de simple, el que tenga un supermercado, aquí en la ciudad de Nueva York, se salvó ahora mismo, tenemos el plátano, que vamos a cortar, de la siguiente manera, no puede ser muy fino, ustedes se darán cuenta, porque, cuando lo vayamos a freír, esto lo retiramos de aquí, lo ponemos por un lado, gracias, Ángela Martínez, gracias, 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 vamos señores, los que llegaron ahora, vamos a compartir el video, los que llegaron, Ángela Martínez, Madeline, Carolina Camacho, Carolina Camacho, acaba de hacer su entrada a triunfar, en este chat, ya Maribel Durán lo compartió, señores, tenemos 35 personas, que lo compartieron, y tenemos 52, mirando, la matemática, como que no me está dando, ya lo compartió Maribel, Carolina Camacho, de Puerto Plata, viviendo en Santiago, ya ustedes saben, vamos a cortar, este poquito de vainita, este es para el relleno, para mezclarlo con la carne, cortamos nuestro ají, nuestro colorful, hay por ahí algo que me dijeron, Karen Gómez McLean, 50, no son 57, Maribel Durán, todo a compartirlo, Elías Perdomo brechando, no pueden negar, que es un brechero, hay varias teorías, también tengo que decir, espérense, déjeme, déjeme engrasar, que hay una persona, que me llamó ayer, un poco incómoda, porque dijo, estoy en Estados Unidos, porque no nos dice, lo que tú estás haciendo también, so let me tell you this, so all the people, they don't know how to speak Spanish, what we're doing today, oh Daniela Viner is here now, what we're doing today, is going to be, a small mofongo baskets, we're going to put, a small mofongo baskets, and we're going to stuff it, with some meat, cow beef, this is ingredients, we have tomatoes, we have the green plantains, we're going to be using today, ok, vamos a volver pañón, que me están pidiendo la información, ahí mi hermano, espérate, vamos a ver, mi hermano de Luis Productions, de Huey Atul, invita este domingo 19, el carnaval, para contacto, 829-998-86, próximamente estaremos regalando boletas, en el programa del Chef Lenin, gracias, vamos a rifar boletas, para que la persona vayan a, de Huey Atul, Balbo y Marí, vamos a Marcele, bueno, vamos a dar informaciones, ahora mismo de, Vido Renta Cal, para que la persona sepan, que está pasando, a la hora de usted llegar, tomar su avión, desde la ciudad de Nueva York, llegó a Santo Domingo, tenemos un chofer, esperando en una jipeta, un carro, lo que usted pague, para alquilar, con los especiales que tenemos, y, lo llevaremos a su casa, si usted decide, que quiere utilizar el chofer, le dejamos un chofer, para que usted tome, y no maneje, o, simplemente le dejamos su vehículo, los números de teléfono, son 829-459-7421, allá en Santo Domingo, y en Estados Unidos, 417-735-3688, y la clave, Chef Lenin 1310, para usted recibir, su 10% de descuento, y al mismo tiempo, un día gratis, un día gratis, Humberto Morales, acaba de llegar, desde Boston, desde Lauren, está aquí, Griseldi Aristis, Evelyn Batista, cómo tú estás, estamos haciendo una caractica, Humberto Morales, acaba de llegar, el chame, amigo de Alma Rosa, también, de la calle 20-30, donde vive Eduardo Ledesma, también, así que ya ustedes saben, vamos a cortar, estos vegetalitos, un pronto aquí, porque si no, me van a picar, estas mujeres, que están esperando, esto, Giori Rosario, vean acá, esa no fue la, esto era la del apartamento, de aquí, de Baker, llegó tu amigo, de Lancet, no, de Lancet, está aquí, en Nueva York, de relajo, Mayra, cómo tú estás, Mariana, Mariana y Mayra, por favor, empiecen a compartir, el video, de que lleguen, háganme el favor, vamos a cortar el ajo, para la carne, mucha gente, maja el ajo, lo tritura, yo los corto, a mí me encanta el ajo, yo prefiero andar con bajo a ajo, con bajo a cigarrillo, o a romo, no es que tenga nada más, pero ya ustedes saben a lo que me refiero, si el ajo es saludable, porque, uno tiene que tener, dique, que un bajo ajo, es un olor a ajo, así que dejen el show, quiero saludar, a todos los hombres mamitas, que están el día de hoy, Dina, cómo está, llegando y compartiendo, Dina, de una vez, los hombres mamitas, que están en el chat, por favor, que digan presente, Robert Capellán, desde Toronto, todos mis amigos, a Junior, Junior Gautier, también, los datos de la renta, claro, Luisa, que lo vamos a escribir, voy a poner el letrero, y todo, para que los vean ahí, debido renta car, si acabó eso de coger lucha, está buscando vehículos, nosotros lo enviamos, con gente seria, y segura, le enviamos ese vehículo, al aeropuerto, para que los coja usted, a su familia, ya lo sabe, a los hombres mamitas, Luis Production, acaba de decir, admitir, que es un hombre mamita, pero como dije antes, los hombres mamitas, somos felices, tenemos casa, tenemos los niños tranquilos, vemos los niños, todos los días, compartimos con ellos, la esposa tan tranquila, si, porque me hay que darme besitos, por la mañana, porque que no se crea ella, que no se crea ella, que se vaya a trabajar, y que no me va a dar un besito, este cuerpo tropical, necesita cariño, perdón, Ricky, Ricky Martin, sal de este cuerpo, sal, deja tranquilo, que el chef Lenin, no es así, gracias, uff, me pasé, iba muy rápido, pero estamos aquí otra vez, ya, ya eso se hizo Rudy, esa gente tiene insumereza, en tu domingo, vamos a comenzar, ya no tenía mi aceite, calentándose, déjame freír los plátanos, para nuestro mofongo, voy a ir freyendo los plátanos, tengo el queso mozzarella aquí, que para esto, Olga, ¿cómo está? ¿cómo está? llegó Olga, también, el tel de, ah, Nelson, Nelson, ¿cómo que se llama el apellido? bueno, Nelson, la esposa de Marcella, admite ser un hombre mamita, el plumerío, salió un poco de pluma, excúseme, Luis Productions, dice que cocina, lava planchas, se despatilla, sabe rapear, hace bizbac, Olga, señor, esto es para esto, para no reírse, para no compartir, mucha gente me dice, que ese reguero que tú tienes ahí atrás, esta es mi casa, que yo estoy compartiendo con ustedes, mira, esos son los chefs indiques, que yo uso para la actividad, de aquí en Nueva York, cuando tengo que hacer una boda, un cumpleaños, que me contratan, yo tengo todas mis cosas, que esta es mi cocina, que yo comparto con ustedes, Julio Isaías, como tú estás, desde Houston, activo, adresen, un beso, Lourdes, el chaguabi, exacto, voy a tener que hacer el plato, y después hablar con la gente, déjame yo buscar, vamos a sacar, los tostones, donde, ah, se me pierden las cosas, son tantas cosas, y tan pocas cosas, al mismo tiempo, que se me pierden, cuando nos vamos buscando una, no aparece, pues si yo comparto, desde mi casa, con todo el mundo, que fue lo que, Olga, que es lo que tú dices, explícame mejor, Olga, que no entiendo, miren el aguacate, que yo tengo por aquí, eso es para después, hubo uno que me dijo, que voy a ir a arreglarte la cocina, y yo no me arreglé nada, que esta es la cocina, de un hombre serio, que está trabajando en Nueva York, y que no anda vendiendo, vaina en la calle, rara, de él, show, en mi casa, y aquí estamos compartiendo, entre amigos, vamos todos a compartir, señores, vamos todos a compartir, este video en vivo, sabor y cocina, con el chef Lenin, unas canastas de mofongos, Robert Santana, acaba de llegar, Robert Santana, Stephanie, como está, no, no se queman, Josefina García, dice que se queman los tostones, para cuando usted ponga, unos tostones, en el aceite, recuérdese de manejar, el fuego, para que no se le quemen, eso está manejado, señores, Adel Pereira, como está, Adel Pereira, de este ni morón, como está, de este ni, todo lo que yo, ahora vamos a compartir, un video inmediatamente, en todos sus muros, tenemos el ajo cortadito, aquí, con los vegetales, y hay un truco, para esto, la carne, va a tener una gota, de aceite de oliva, y después los jugos del tomate, son, lo que van a ayudar, a cocer la carne, no vamos a utilizar, sal, para esta receta, vamos a agregar, un poquito, de salsa china, o salsa de soya, que es lo que más utilizo, para cocinar, ahí, mandando los mensajes, me interne, no está, el programa, es para ver las recetas, no es para organizar, la casa, exactamente, bien dicho, Olga, este programa, es para hacer una receta, no es para organizar, en la casa, nadie, ahora, cuando yo me compro, mi casa, el año que viene, ahí yo rompo todo, y hago una cocina, pero un apartamento, alquilado, aquí en la ciudad de Nueva York, aparte de, me están cobrando, un cojón de dinero, voy a preocuparme, de que portar, ahí está todo, aquí, hay que aprovechar, los espacios, como se pueda, entonces, hacer la cocina, más chiquita, porque me dan una sala, que cabe una fiesta, mientras que los otros, no, exactamente, mente, Destiny Moronta, ¿cómo está? Destiny, vamos a compartir, vamos a compartir el video, señores, ya ustedes saben, las personas que están aquí, en Estados Unidos, que quieren contar con los servicios, del Chef Lenin, me mandan un mensaje privado, hacemos boda, cumpleaños, bautizos, divorcios, mortorios, todo lo que usted quiera, a nivel de comida, usted pide, quiere sushi, quiere comida dominicana, italiana, todo lo que usted quiera, para su fiesta aquí, me contrata, yo voy a su casa, y le preparo todo, o si quiere nada más, que le lleve la comida, también lo hacemos así, Chef Lenin, Catering Service, está a sus órdenes, vamos a cortar los tomates, el cuchillo quiere traicionarnos un poco, un poco así, claro, humildad todo el tiempo, por más fama y dinero que llegue, dinero no hay, fama algunas veces, ya, aboramos el cuchillo, ahora sí, ahora está que corta el pueblo, mira, mira cómo que está, yo lo dejo caer, yo creo, se lleva la mitad del tomate, Gerardo López, ese gran chef, ahora está ubicado en Dino, Gerardo López, deciré, felicidad, ¿dónde tú estás? Karen Gómez, ¿cómo tú estás? A Cleveland, tengo que darme un viaje a Cleveland, me están esperando en Cleveland, en Boston, en Maryland, deciré empanada, me está invitando también, vamos a hacer empanada, vamos a hacerla, Karen Rosario, Kenia Rosario, acaba de llegar también, buenos días, ¿cómo está? Un afilador de esto, hacemos también el servicio de fotografía, la persona que en su cumpleaños, en su boda, quiere un servicio profesional, microproductor, coproductor, Rudy Aquino, de Rugrafia Studio, de Yanira Bertela, ¿cómo estás? Paola, un beso, este es amolador de cuchillo, lo puede encontrar, yo creo que en ferretería americana, puede amarse así, y esto tiene un filo, del carajo, ¿cómo está, Lin? es que tú tienes un nombre tan raro, Lig, 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 hola, todos los que llegaron ahora, vamos compartiendo, tengo que ir a Santo Domingo, Otto, ¿cómo está? La clave de B2 Rentacal, es Chef Lenin 1310, Chef Lenin 1310, y el número es, 829-459-7421, 413-735-36888, no coja lucha, ya yendo a arrancar carabelita, que eso trae problemas, un chofer serio, a buscar a tu familia, al aeropuerto, y a ti, en un buen vehículo, y gracias, y a cuidarse, señores, tenemos ya, plátano majado, digo, plátano frito, los plátanos fritos, y vamos a hacer lo siguiente, el exprimidor, que usamos ahorita, Alexis J. Ligiano, como tú estás, Hermenia, llegaron de Delbron, Brazy de Jorge, le sacado fino al cuchillo, que chulo, vamos todos a compartir el video, lo que llegaron ahora, Brazy, dame ver quién más, de lo que llegaron ahora, Alexis J. Ligiano, Germania, todos a compartirlo en su muro, para que le llegue, Barbie Marie, y Gira Gutiérrez, un saludo para Barbie Marie, Gira Gutiérrez, que están en sintonía también, con su programa, Sabor y Cocina, con el Chef Lenin, vamos a hacer la canastica ahora, está de aniversario, número 14, necesito una cena especial, cuenta conmigo, hablamos en privado ahorita, de esa cena, Brian Soto, Tejada, como están, Ogri Grecio, mi amigo, mi amigo desde Delbron, miren lo que usted hace, con el plátano, para hacer las canastas de mofongo, los ponemos aquí, ya tiene el plástico, que le pusimos abajo, para que no se pegue, y miren que simple, aprieta bien, apretamos bien, como si fuera el primer de un limón, y miren lo que queda aquí, nuestra canasta, de plátano, Jorge Santana, acaba de estar, Inés Gómez, Roa, desde Santo Domingo, un saludo y besos para ti, vamos a compartiendo el video, todo el mundo compartiendo, miren que canasta más bella, acabamos de hacer, ahora mismo, esto después, tenemos que freírlo otra vez, lo freímos otra vez, y cuando esté, ya lo pongamos en la bandeja, lo llevamos al horno, con la carne y el queso, este es el primer paso nada más, ahí está la canasta, para que la vean, vieron que chulo, eso es lo que se hace, vamos otra vez, tomamos el plátano, entero, lo ponemos aquí, simplemente apretamos, el exceso de plátano, el exceso de plátano, usted ve como está saliendo ahí, para Puerto Rico, Robert A. Santana, tengo que hacer un viaje a Puerto Rico, allá está Claudia Sedeño, que me va a matar, si no voy a Puerto Rico, el exceso de plátano, simplemente, lo quitamos, porque esto no sirve, esto no sirve, para hacerlo, a ver, Germán y Goris, tu esposo, año, también 26, 28 años de aniversario, Germán y Goris, claro, ¿por qué no? vamos a hacerlo, díganme la gente que tiene actividades, que quieren hacer actividades con el Chef Lenin, mándenme mensajes en privado, sobre qué le gustaría, y los precios a mis amigos, siempre van a ser baratos, pero yo por compartir, yo voy a ser un invitado, en su fiesta, yo voy a cocinar, voy a disfrutar con ustedes, y ya, cualquier persona que tenga un cumpleaños, que tenga una actividad grande, hasta 500 personas, hable con nosotros, le hacemos la fotografía también, en Rue Grafic Estudio, Rue Grafic Estudio, mi coproductor, hace la fotografía más genial, que ustedes se pueden imaginar, en la ciudad de Nueva York, claro, lo vamos a hacer, Grace Lin, ¿cómo tú estás? llegó Grace, vamos compartiendo el video, por favor, todas las personas, vamos a compartirlo, porque de esta manera, podemos llegar a más personas, que vean esta receta, que hacemos diario, les dije que el exceso de plátano, cuando estamos apretando, no importa, lo ponemos al lado, porque lo vamos a utilizar otra vez, aquí, miren, la forma de la canasta, como está, y simplemente, la quitamos suavemente, de aquí, y, tenemos otra canasta más, otra canasta, la cual le vamos a freír, más adelante, alexi, alexi, jota, liriano, no, república dominicana, tengo que ir obligado, alexi, jovary, troncoso, los fritos, no, hay que freír el plátano, para poder hacer esto, ustedes se dan cuenta, del exceso de plátano, porque uno lo guarda, porque lo agrega al otro, para hacer la siguiente canasta, siempre puede haber exceso de plátano, lo quitamos, y lo ponemos al lado, y así nuestras canasticas, estarán de lujo, miren aquí, y quedan más bonitas, indestructible, Gori, saludos dominican chefs, desde Long Island, desde Long Island, señores, también nos están saludando, Long Island participa, en nuestro programa, envíen su video, desde su celular, a sabor y cocina, con el chef Lenin, por Facebook, o a Instagram, o sabor y cocina, arroba gmail, son nuestras redes, para usted participar, en que yo vaya a su casa, a hacerle una comida, totalmente gratis, Luz ya compartió el video, Eduardo Simons, desde la ciudad de Puerto Plata, mi hermano y amigo, Eduardo Simons, hermano del fuerte, Simons, desde Suiza también, Brian Soto, desde Manhattan, oh, pero Brian de Manhattan, ya lo dije, la persona que tenga un familiar, con un supermercado, en el bronzo Manhattan, se salvó conmigo, si se puso en contacto, vamos a grabar programas, una vez a la semana, con la ruleta del sabor, regalando premios, y sorpresas, de hasta boletos aéreos, primer programa, en la historia de Nueva York, que va a regalar boletos aéreos, aquí en Nueva York, en Nueva York, lo que dan es taquilla, para que usted vaya a gastar, su cuarto, una fiesta, vamos a regalar comida, el tajo, vamos a que esté hambre, vamos a regalar pasajes, para que la gente viaje, Carmen Incarnia, ¿cómo tú estás? José Ureña, ¿cómo tú estás desde Puerto Plata? José Ureña, en sintonía, un aplauso para José Ureña, que acaba de entrar en el chat, comparte el video de una vez, y ya ustedes saben, vamos a continuar, terminando nuestra canastica, de mofongo, miren aquí, agregamos el poquito de plata, lo que sobró de la otra, y miren que chulería, usted, y lo bueno de esto, es que usted lo puede congelar, no nos vamos a quedar en olla, Rudy, aquí vamos a regalar de todo, de todo lo que me den a mí, yo lo comparto con todo el mundo, ya yo soy rico, que hombre no es rico, que tenga su esposa, a sus hijos, esté saludable, y no le debo un chelé a nadie, no se complique la vida, queriendo tantas cosas, compre lo que usted pueda, no se ponga a estar copiando de otro, que te anoten los pasajes, en crucero, vamos a tirar la cocina por la ventana, me dice mi coproductor, Oscar R. Aquino, cariñosamente Rudy, que es el propietario de Crew Graphy Studio, miren las canasticas como salen, que hermosas las canasticas, vamos a seguir haciendo canasticas, aquí vamos a brindarle a todos, y con camisa de flores, Mayra Campbell acaba de llegar, vamos todos señores, acabamos de romper récords en comentarios, tenemos más de 250 comentarios, las conversaciones con ustedes, un abrazo desde Puerto Plata, Mercedes, Altagracia, hola, ¿cómo estás? Vamos a compartir el video, esa es la mayor riqueza, no le debo a nadie, tengo mi esposa, mis hijos, y para qué más señores, salud, hasta ahora tenemos salud, Dios, salud, es lo que yo quiero, dinero, siempre hay dinero, usted no va a tener que trabajar por su, hablando con una gente, en un programa, Dios, yo de salud, que te estoy, escúseme, escúseme señor, usted que manda, este hombre, hay que cogerlo suave con él, Brian Soto, estoy transmitiendo desde mi casa, tú estás cerca, arranca para acá, ven para que coma, ven, si tú estás cerca, arranca para acá, sabor y cocina, son las redes, para comunicarse con el Chevrolet y Martínez, tenemos a Woodside, New York, también María Moronta, María Moronta, vamos, todo el mundo, compartiendo este video, todo lo que están aquí, vamos a compartirlo, hoy estamos rompiendo récord señores, hoy estamos rompiendo récord, en esta transmisión, miren aquí, mi canastica sale de ahí, otra canastica más, miren que bonita, todas nuestras canasticas que tenemos, para rellenarla, ahora vamos a hacer espacio, ya ustedes aprendieron el truco del exprimidor, mi hermano Evelio Díaz Artiles, ese periodista dominicano, el concurso ya comenzó, nada más tienen que mandar su video, yo estoy en el, en Twaits Place, 660 de Twaits Place en el Bronx, cerca de Boston Road, la parada 2 del tren, saludo al cuñado, dime el nombre, Charitín Hilario desde el Bronx, la gente del Bronx señores, son los que están más cerca de mí, Odaliz Guzmán Batista, de Danielson, Michael Batista, el cuñado de Rugrafio Estudio, microproductor, coproductor de este programa, Sabor y Cocina, miren, hasta el vinito de arroz, digo no, el sábado sin coro aquí, que se me aparece la gente aquí, como yo le digo que no, quien soy yo para, para despreciar a la gente que me visita, aquí vienen tocando, ahorita aparece uno, y que quiere comida, Eva Evangelista, como está desde Santo Domingo, Santo Domingo va a participar, pero deben de dejarme primero, que yo haga mi plataforma, para Pensilvania nos vamos, señores, nos vamos para Pensilvania, con Michael Batista, el cuñado, nos vamos para allá, a cocinar día duro, y hacer un programa desde allá, Juana Quintero, hice el sazón, y la picadera, y te quedó muy bien, Juana, un beso para ti, gracias por compartir mi receta, hay que coger para allá, que esa mozarella, no es ahora, este es el gratinado, esto va para el final, vamos a poner, el celular un poquito así, para que usted vea, tenemos la sartén, vamos a calentar, vamos a calentar, el sartén, vamos a bajar el fuego, vamos a poner las canasticas, en un lado, ustedes saben la ventaja, en Allenton, eso es una calle, Rudy Allenton, las canasticas, las puede congelar, lo único, no las puede poner, una encima de la otra, para congelarla, estas canasticas, se pueden congelar, y las tiene en la nevera, llegó una visita, solamente tiene que freír, le hace su relleno, y la gente va a picar, su rica canastica, como está el día, hoy en Nueva York, el día no está lindo, vamos a enseñar, como está, el día de hoy aquí, Winston Calcaño, acaba de llegar, hoy hace brisa, está lloviendo, un día gris, un día gris, un día gris, es aquel que lo ve gris, con toda esta gente, que yo tengo hoy, en este programa, transmisión en vivo, esto es un día, maravilloso, Brian, la lluvia no para mi fiesta, yo tengo mis amigos, aquí compartiendo, mejor de ahí se daña, o en Allenton, Pennsylvania, nos vamos para Allenton, Pennsylvania, donde vive el cuñado, para participar, antes de continuar, con la receta, que pique los vegetales, el ajo, el tomate, vamos a enseñarle algo, para participar, tome su celular, tome su celular, haga un video, hola, vamos a tomar Olga, vamos a poner el nombre, de Olga, hola, no voy a poner un nombre, de varón, Oscar me llamo, hola, me llamo Olga, y quiero participar, en un día de cocina, con el chef Lenin, y el programa sabor y cocina, somos cuatro personas, y nos encantan, la langosta, ya con eso, tengo yo para ir a su casa, y le hago su langosta, claro, la lluvia, no daña mi fiesta, la lluvia, no daña mi navidad, claro, la lluvia, deja en la que caiga, entonces, sabes lo chulo, que bañarse, en un aguacero, donde caiga un chorro, un chorro de agua, y un traguito, pequeñito, así, un traguito, se sabe, para el frío, te bañando, aquí uno no se puede bañar, en un aguacero, te encuentran duro, así como un zapato, te encuentran allá afuera, está así el día, ah bueno, vamos a poner, estos, lo que cortamos aquí, que va todo junto, para la candela, para empezar a cortar la carne, que va, ahora mismo, para la sartén, Carmen, Ircania, Tavares, ¿en qué parte de Europa? Dime, porque hay un tour para Europa, vamos a cortar la carne, tengo un top loin, un top loin, denme un momentico señores, porque tengo un lío con una persona, what I was doing with the plantains, I smashed it, and then we give this form, this form, we give it to the plantain, so we can stuff it with the meat, some people, they don't know how to speak, our language in Spanish, so they want to know, what actually we are doing, this type of meat, is that, I have the name here, is round London broil, round London, this is, the type of meat, that we are going to be using today, but we won't use it all, we are only going to use a piece, like this, and we are going to cut it off, in small pieces, we are going to cut it off, in small pieces, so you can stuff, the plantains, with the meat, garlic, tomato, and the vegetables, that we already have cut, we are going to cut it off, we are going to cut it off, this is a carne, from the head, in Santo Domingo, here at Top Brown, and we are going to cut it off, in the cuadro, in this way, to fill it off, nuestras canasticas me llaman por detrás Yesenia Peralta, llegó Yesenia Peralta claro, Brian Soto miren la carne, la carne está en cuadros vamos a agregar un poquito de aceite de oliva a nuestro sartén un poquito de aceite de oliva y ponemos la carne vamos a lavarnos las manos para ir avanzando vamos a lavarnos las manos y ustedes van a ver que espectacular quedan estas canasticas de mozono vamos a ver ya nos lavamos las manos esta carne se va a conservar bien rápido la beba Sonia Andrea Pozo, ¿cómo estás? aquí está nevando el Lawrence vamos a pasar el producto vamos a preparar una lechita para la niña que esté así de rápido señores ¿qué ustedes creen? es una casa que estamos transmitiendo y listo y listo la leña tiene hambre vamos a seguir con la carne ya le dimos el biberón a la leña Lady Cuellos, ¿cómo tú estás? la bebé, claro la bebé ya le pasamos su biberoncito ahí le van a dar su leche con esa no se puede comer el cuento las carnes de res señores tienen que saber algo no se le da tanta candela porque no hay que ablandarla cuando están cortados hasta leche se prepara Alexander ¿cómo estás Alexander? la beba también quiere comer como les dije no vamos a utilizar sal para esta para la carne solamente un poquito de salsa de soya o salsa china la de su preferencia ya llevé la leche Rudy ya aquí como ustedes pueden ver nuestra carne se está cociendo ya le echamos lo que es la soya y ahora vamos a agregarle el ajo con los tomates el ají morrón y todo lo que cortamos ustedes pueden verlo miren a la carne ahora vamos a dejar que el ajo haga su función le pueden poner cebolla si ustedes quieren el ajo haga su función en los jugos del tomate van a cocer la carne le van a dar sabor diferente el ají todo lo que está aquí le va a dar ese sabor a la carne vamos ahora a verificar el horno a 400 grados el horno para gratinar las canastas cuando ya sirvamos vamos ahora un envase vamos a rayar un poquito del queso acaba de llegar nada más y nada menos que la chambra DJ Chambra desde la ciudad en Canadá DJ Chambra vamos a rayar un poco de queso mozzarella queso mozzarella vamos a rayarlo aquí está un poco de queso mozzarella vamos a tener por aquí un poco de este queso para el gratinado huele rico hasta allá Yesenia Peralta su hijo Jensi ya tiene hambre está viendo este programa hasta los niños apoyando sabor y cocina con el chef Lenin su hijo Jensi le manda saludos desde donde Yesenia siempre la persona que me manda los saludos díganme el sitio donde están para no mandarle su saludo bien chulo Alexander pero ese Alexander que me dijo ese nombre tiene que ser alguien muy conocido y tiene que ser de Almarrosa porque nadie que no sea de Almarrosa sabe eso Santa Lara que te haga eso ese domingo miren como va esto me lo vamos a enseñar miren como va miren las carnes con todo vamos a esperar que se cuece un poquito esto no necesita horas de cocción esto es algo rápido en lo que eso va avanzando vamos a vamos a tomar otra vez saludos de New Jersey Wilson Almonte oh no se puede decir ese nombre ya Alexander ya yo se quien tu eres no se puede decir Yesenia Prata desde Alemania desde Alemania su hijo está viendo esta pequeña receta que estamos compartiendo humildemente de aquí de la ciudad de Nueva York para todos ustedes un dominicano un dominicano cocinándole a los dominicanos y a todo el mundo Rey Muñoz gracias Rey Brian Soto compartió señores vamos todos a compartir vamos a compartir el video la única forma de que las recetas llegan a todo el mundo que todo el mundo comparte en su muro vamos lo que no lo han hecho vamos a compartirlo estas ricas canastas rellenas de carne de res y un gratinado de queso mozarella déjame buscar todo lo que necesito para cuando vaya a poner mis canastas cuando vaya a poner mis canastas ya como ustedes pueden ver aquí ya la